¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Les doy la cordial bienvenida a un videíto más. Gracias por la compañía de siempre y si tú estás pasando por aquí por primera vez y te gusta este tipo de vídeos de decoración, limpieza, motivación, manualidades, entre otras cosas pues te invito a quedarte y no te vayas sin antes suscribirte y dejarme tu like para que formes parte de esta hermosa familia. Recuerda que la suscripción es gratis. Y bueno mis amores si ustedes son de esas personitas a las que les gusta este estilo de decoración minimalista te invito a que te quedes hasta el final de este videíto para que te deleites con todas estas ideitas que les comparto con todo mi amor. Y bueno mis amores vamos a hablar un poco de lo que es la decoración minimalista. Se dice que la decoración minimalista es un estilo que se caracteriza por la pretensión de simplificar al máximo. En esto entra esa famosa frase de menos es más ya que la idea de este estilo es reducir la decoración a lo esencial. Como se pueden dar cuenta en estas imágenes que yo les estoy mostrando estas decoraciones son súper elegantes muy bonitas pero como se pueden dar cuentas son con muy pocos artículos de decoración y por si ustedes no lo sabían mis amores los colores del estilo minimalista son los tonos neutros blancos grises el color beige los colores marrones y negros el contraste del color blanco y el negro es uno de los principales representantes de este estilo de decoración. Algo más que yo he aprendido sobre este estilo de decoración mis amores es que nos pueden aportar ciertos beneficios tales como espacios limpios y ordenados ya que lo primero que debes hacer es depurar los espacios de tu hogar y dejar sólo lo indispensable. Otro de los beneficios es paz y tranquilidad porque la ausencia de desorden y esos tonos claros nos dan la sensación de calma y tranquilidad. Otro de los beneficios y que para mí como también creo que lo es para muchos de ustedes es que este estilo es un estilo económico ya que al usar menos elementos en la decoración estaremos ahorrándonos muchísimo dinero. Así es que mis amores si alguna de ustedes está planeando en incluir este estilo de decoración en su hogar tengan estos beneficios presentes ya que les ayudarían de muchísimo. Unos de los tips para lograr este estilo de decoración mis amores son la organización, los colores discretos, tener pocos muebles y de los más simples, nada de ambientes recargados, mantener las paredes limpias, también optar siempre por colores neutros, que no falte una buena iluminación y por último usar accesorios nada más, los justos, nada recargado y así podrás lograr este hermoso estilo de decoración en tu hogar. Déjenme saber ustedes aquí abajito en los comentarios mis amores qué les parece este estilo de decoración, a mí en lo personal se me hace un estilo muy bonito, súper acogedor con estos colores así bien neutros, no se olviden de dejarme saber aquí en la cajita de comentarios qué piensan ustedes y si ustedes pues aplicarían este estilo de decoración en su hogar o si ya lo han usado antes y cómo les ha parecido. También espero mis amores que este videíto les esté agradando y que les esté dando bonitas ideas de cómo podemos poner nuestros hogares muy hermosos con poquitos artículos de decoración para que vean pues no hay necesidad de gastar muchísimo dinero para tener nuestro hogar muy bonito. Si es así no olviden de dejarme ese like ya que pues eso a mí me ayuda de muchísimo y si es de tu agrado pues me gustaría también que compartas este vídeo para así poder llegar a muchos más hogares y que esta familia pues siga creciendo. Muchísimas gracias de antemano. Y bueno mis amores yo pues aquí me despido de ustedes no sin antes darles las gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo no olviden que los quiero muchísimo los llevo en mi corazón y por aquí nos vemos en un próximo vídeo que dios me los bendiga bye bye